Gabriela Hernández, el Partido del Trabajo rompe alianza con el PRD, esto es lo que nos han venido informando. Gabriela Hernández, ¿Cómo están las cosas en el Estado de México? Hola, Bernardo, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, y bien, a pesar de que el veintitrés de enero pasado se inscribieron en una alianza el PRD y el PT, pues hoy el día, Óscar González Yañez, el precandidato a la gubernatura del Estado de México por el Partido del Trabajo, anunció que ya no irían en alianza con el PRD, en la entidad mexiquense, y es que ya no ven ninguna posibilidad de ganarle al PRI, y bueno, esto, pues Yañez dijo al PT que ya no iría en la coalición, aun cuando el pasado veintitrés, como te acabo de comentar, hicieron una alianza para justamente el cambio es posible, esto para competir juntos en los comicios de gobernador para el próximo cuatro de junio, y bueno, por lo que él comentó que ya no se va a seguir en la alianza porque no les parecía interesante mientras estuviera, pues nada más ellos, ellos dos, Eduardo, perdón, y es que, bueno, hasta ahorita el PAN no ha decidido pues candidato todavía, y bueno, pues no lo creían así conveniente, por ya ver la alianza que hizo el PRI, y bueno, a esto deciden romper con esta alianza que ya se había firmado, y bueno, no nos comenta que todavía no han dado a conocer a la dirigencia estatal del PRD, pero en las filas del PT ya está consensuada esta decisión, y se rompe la coalición de PT-PRD para las elecciones a gobernador del Estado de México, Eduardo. Bueno, lo cierto es que la mano que mece la cuna ha ido logrando pulverizar el voto en el Estado de México, ¿no? Ya no van en la alianza el PRD con el PAN, el PT se va por su lado, y los partidos pequeños obviamente van a ir a buscar su porción de votos, y exclusivamente el partido fuerte en el Estado de México, que es el Partido Revolucionario Institucional, pues se va llevando la mejor tajada. Gabri, Gabriela Hernández, desde el Estado de México, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Necesito, Eduardo, hasta mañana. Pues así es como se va configurando la situación en el Estado de México, que es la joya de la corona en estas elecciones de dos mil diecisiete. Josefina Vázquez Mota aún no puede decidir si va como candidata del partido Acción Nacional, porque las fuerzas al interior del Partido Acción Nacional han ido rompiendo las alianzas. Rafael Moreno Valle pretende imponer su acción en cuanto a la candidatura, con la finalidad, por supuesto, de negociar el apoyo a Josefina Vázquez Mota, con el apoyo a su candidatura a la presidencia de la República en dos mil dieciocho. Ante esta situación, se ve grave la acción que está tomando el Partido Acción Nacional, porque ya el Morena y el PRI han iniciado sus pre-campañas y en el caso del PRD y el PAN, no se ve, no se ve ni sus luces. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga en frente? La solución es Animal Fresh.